Dale, dale al lobo Dale, dale al lobo Para olvidar las pruebas Dale, dale al lobo Qué linda que está la fiesta Dale, dale al lobo Que todos nos están encantando Dale, 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 dale Dale, dale al lobo Dale, dale al lobo Dale, dale al lobo Dale, dale al lobo No se quede nadie Vamos a bailar lobo Dale, dale al lobo Dale, dale al lobo Dale, dale al lobo No se quede nadie Vamos a bailar lobo Vamos a bailar lobo Vamos a bailar lobo Dale, dale al lobo Dale, dale al lobo